Restituyamos con prioridad inaplazable la dignidad que por doquier se haya cada vez más extrañada. Es tremendamente deplorable, que una persona, familia, vecindario o comunidad, por exceso de ingenuidad, tolerancia o torpeza, se deje atrapar, seducir o arrastrar, por el vendaval impetuoso de entes descalificados, quienes, carentes de valores y principios, usanos por su ateísmo materialista al contar con poder y mandos pasajeros, celebran ostentosamente sus vicios y delitos, dando rienda desenfrenada a sus abultados egos, sin que aparezca autoridad alguna con idoneidad suficiente para reponer la dignidad extraviada. El orgasmo fornicario. He ahí el gran problema que constituye tremendo determinante efecto de infelicidad. Si la criatura humana llegara a nacer como consciente obra de dignos padres, libre del espasmo orgásmico que es común en toda relación pasional carente de virtudes, arribaría el nuevo ser a una existencia plena de amor, salud, prosperidad, sabiduría y espiritualidad trascendente, asegurando la real eterna felicidad con el total triunfo sobre las pasajeras situaciones de la borrascosa y descartable materia, mayormente plagada de miseria, angustia, enfermedad y muerte, males constituyentes del carmático efecto de la abominable y fétida fornicación que es norma entre los descarriados terrícolas. Benditas sean todas las dignas madres, recibiendo siempre, el amor, respeto y consideración de sus hijos, nietos y bisnietos. Siendo el día de hoy, sábado 10 de mayo del 2014, consagrado en México, al igual como todos los años, como Día de las Madres brindo en recordación de mi adorada madre Hortensia Pérez Salvatierra y de mis queridas hermanas ya fallecidas Elda e Ica, cariñoso eterno homenaje, y expreso también un abrazo de festiva felicitación a la madre de mis cinco queridos hijos, a mis hijas, hermanas, nueras, cuñadas y sobrinas, en fin a todas las dignas madres en la Tierra y de todos los universos, sean casadas, solteras, viudas o divorciadas, por el don maravilloso que Dios Todopoderoso les brindó para concebir la vida en la infinita perpetuación de la especie humana, para que reciban hoy en especial, pero igual mañana y siempre, cada vez mejor y más consciente, el amor, respeto y consideración de sus hijos, nietos y bisnietos. El meteoro que alguna vez fue humano, se precipita en caída fulminante por su impulsiva incontinencia lastiva e inmoral. Sin lugar a duda alguna, Perky Fernández Áñez, actual alcalde municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, significó en el escenario público departamental, un meteoro político cuya trayectoria tuvo una prolongada centella estelar, habiendo logrado fulminante y claro apogeo, merced al atractivo y popular tema musical del tractor amarillo que inspiró el impulso modernizador de la comuna cruceña, la cual centenariamente fue condenada a un discriminador atraso por el obtuso poder centralista vigente desde siempre en Bolivia, finalmente se difumina en precipitada decadencia, tanto senil como inmoral, con un enfermizo y reiterativo amarillismo lastivo, corrupto, prepotente, altanero y esquizofrénico, ensobervecido ahora con la mal disimulada asociación con el desgobierno de la criminal tiranía masista, cuyo lema es meterle no más sin límites ni restricciones a lo que se les antoje, pues aseguran tener presunta impunidad como consecuencia de contar con la consabida corrupción de una mal llamada justicia boliviana de tan pésima fama, pero nunca tanto descalificada como ahora, sometida vergonzosamente, al adquirir con nuevo moral es aima como su jefe supremo, el mayor grado de desprestigio, incompetencia e inmoralidad, todo astutamente orquestado bajo la tutela y succión del corrupto andamiaje de eterno poder que desde lo oculto cobardemente digitan las tinieblas infernales, muchas veces hasta disfrazadas de religiosidad o misticismo. Desde hoy, con 71 años de vida terrestre, ingreso al influjo del poderoso 8 y sus inmortales virtudes. Hoy, miércoles 14 de mayo, hace 71 años nací en esta nuestra amada madre tierra en virtud a los maravillosos padres que Dios generosamente me brindó, posibilitando llevar a cabo sus sabios designios que me esmero en cumplir fiel y dignamente. Invitado por mi hermana Clary y su esposo Rocco, estuve tres espléndidos y saludables días por la bella región de Chiquitos en el extenso y rico territorio de Santa Cruz, visitando Santiago, San José, y sobre todo Aguascalientes, lugar de exquisita naturaleza, dotada de unas vertientes térmicas, contenedoras de poder curativo para un sinfín de dolencias, por lo cual acuden diariamente a obtener sus mágicos beneficios muchas personas provenientes de distintos lugares de Bolivia y el mundo. De modo que fue algo extraordinariamente grato transcurrir esta singular experiencia con la naturaleza y sus bondades, en consonancia con el ingreso de mi contextura humana a la influencia del sagrado 8 y sus inmortales virtudes. Con el edén celestial recuperado, nuestro destino es ser eternamente felices. Aunque fuera nada más un día que en la vida se transcurra sin gozo, es un precioso tiempo desperdiciado que nunca jamás volverá, perdiéndose el encanto que cada jornada nos brinda, por difícil y grave que se presenten las circunstancias, pues valen, justo en base a su rigor, para hacer aflorar capacidades hasta entonces desconocidas, y que puestas en acción adecuada y oportunamente, son íntimos tesoros rescatados que nos permiten experimentar la gloria de existir en la gracia de Dios y en el cumplimiento de su sagrada voluntad, que nos destina a ser eternamente felices, recuperado que haya sido el edén celestial. Encontremos y sigamos el real sentido de nuestra inmortal gozosa vida. Si tu vida la alegorizas como un libro, donde todos los días las páginas que escribes son experiencias ratificando tus angustias existenciales, sin cambios que se avizoren para revertir el infértil martirologio que padeces, como si el título fuera dolor y fracaso, tened fe que por misericordia divina, se te permitirá reeditarlo, esta vez titulado Felicidad y Triunfo, para que empieces a recrear las páginas propicias, haciendo realidad el cielo descendido a tu materia renovada, merced al amor y la gracia, que desde siempre tenemos a nuestro favor, cuando humildes aceptamos y seguimos la voz interior, la cual nos impulsa vigorosamente a transitar en verdad la revolución conciencial que definitivamente nos hace libres. Prodiguemos siempre el bien, aunque en pago nos espeten insólitamente con el mal. Sin embargo de que yo personalmente jamás recibí palabras de disculpa por los males que a lo largo de mi vida con inusitada virulencia insólitamente recibí en pago del bien que nunca me he cansado de prodigar sin esperar recompensa que no sea una sincera agradecida sonrisa estimulante, «Gracias a Dios tengo la fortaleza e integridad para perdonar a mis gratuitos agresores, de ayer y ahora, toda vez que desde mi interior renacido brota de modo natural el amor crístico que conscientemente profeso por toda la humanidad. Asimismo, pido perdón por cualquier mal que se haya podido generar como consecuencia de inapropiada interpretación del revolucionario evangelio, que en doctrina y acción, generosamente produce mi real ser a cada instante, en fiel obediencia a mandato divino. Respondiendo con enérgico consciente amor a la insolencia y la blasfemia sin esquivar los dardos que arteramente me asestan gratuitos e inoficiosos detractores, esta vez un ángel del mal que en materia de mujer terrestre se llama Ángela Lozano, asumo la responsabilidad consciente de actuar adecuadamente respondiendo en noble lida apologética contra la diatriba y la insolencia infernal que su condición demoníaca destila, en insólita respuesta a mi accionar luminoso transmitiendo la revolución mística que permita a los humanos trascender el estado de su condición involucionante. Aquí voy a transcribir lo que motivó la presente doctrina que genera mi ser, esperando que pueda valer de orientación cierta a los sinceros aspirantes de la real cristificación, permitiéndome omitir la grosera intervención de mi equivocada interlocutora. 1. Eso, constituye la invariable intervención de los egos que siempre saltan dispuestos a desdecir o contradecir de modo automático, sistemáticamente, con turbulencia de las trabas bajas o infrasíticas, cuanto con amor se transmite luminosamente, y un verdadero emisario celestial, a sabiendas que no es nada fácil conducir a los dormidos hacia la verdad, se empeña con renovado esmero en cumplir su noble misión de apostolado crístico. 2. El presupuesto mental, que es resultado de los artificios egoicos, intenta obstinadamente desdibujar, deslucir, impugnar, rezongando contra el bien y la verdad, al lanzar dardos pendencieros a modo de preguntas malintencionadas, que a priori, ya tienen sus propias respuestas, basadas en la finalidad, siempre fallida, de impedir la triunfal transmisión de la luz. 3. Mi ser interior, distinguida dama Ángela Lozano, tiene por noble misión, transmitir luz, amor, esperanza, gozo, triunfo, libertad, pureza, en fin todas las virtudes celestiales, sin caer en las diatribas, sornas y exageraciones hiperbólicas, propias de la vanidad egoísta de quien realmente demuestra no haber experimentado jamás la dicha de renacer místicamente. Y dicho esto, de mi parte se acabó. De persistir usted en su hazán inapropiado, le advierto que la quitaré de entre mis contactos, pues entorpece la obra que ejecuto, y requiero el tiempo que le he dedicado para servir a quienes sí buscan ser guiados en la verdad, por el amor y siempre hacia la luz. 4. Ángela. Te permito la oportunidad de que, en virtud a tu propia experiencia directa, y no decires antojarizos que la envidia y la ponzoña cargados de egos esparcen por doquier, rectifiques tu accionar que arranca mal para dirigirte conmigo, valida de preconceptos equivocados, pues intentando aparecer de víctima, de lejos se nota tu intención de victimaria, pero que puedes trascender tal maleva situación, dejando paso en tu interior a las bondades de la luz, el amor y la verdad. Ah, y por si acaso y, el 99% de todos aquellos que a priori actuaron obcecados contra mi ser, terminaron callando, al comprobar que sus actitudes procedían de embustes tenebrosos, siendo hoy quienes más se esmeran en dar crédito, aunque a ocultas y sin mencionarme, del valor supralógico de la revolución conciencial que predica y practica mi ser. Si no me crees, consulta a quienes tanto me combatieron en el pasado, y concluirás que mi ser definitivamente no miente, ni estafa, ni presiona, ni vacía billeteras, ni roba o seduce a mujeres extrañas, ni anda ejerciendo el mal, o los vicios, o los crímenes, o la drogadicción, o la negromancia que caracteriza a los indignos fracasados. Paz sea en tu alma y aliento divino en tu naturaleza humana. 5. A quien de modo ignorante y estrafalario insulta, esto es Ángela Lozano, que externa como tenebrosa lenguaraz la pérdida de su lozanía espiritual, carente de cura pues es Ángel del mal, y para que deje su abultada insolencia, la desasno diciéndole la verdad al respecto del dato que menciona. El maestro Samael tiene una inmensa gratitud con la naturaleza crística de mi ser, esto es Zanoni, y no voy a exponer ahora el porqué, lo cual muy pocos conocen, y por esa razón buscaba en la proximidad de su entorno allá por Santa Marta, Colombia, quien pudiese contar con los dones íntimos capaces de contener la sabiduría y dignidad del dragón de luz que desde mi interior inmortal emana, y se apresuró en adelantar tal develación en la persona de un estudiante gnóstico, que a la postre resultó tremendamente descarriado. Grande y festiva fue la situación cuando el maestro Samael, además de nuestros contactos internos, me reconoció físicamente en México, ya totalmente levantado y puesto al servicio de la obra celestial. De modo que señora lagartija, sépáselo bien, la verdad es y siempre será y estará por encima de cualquier hipótesis, conjetura, especulación o maledicencia. Ah, y yo no borro o bloqueo a nadie atrevido y mordaz, sin antes advertirle de tal penoso extremo si persiste la blasfemia. Respecto al gas boliviano, una remembranza histórica, de modo veraz, claro, simple y sobre todo, honesto. El gas que enriquece las arcas nacionales siendo su fuente de mayor ingreso desde hace 47 años, como otrora lo fueron la plata, la goma y el estaño, lo recuperamos el año 1967 para Bolivia toda, cinco dirigentes universitarios de la UAGOM de Santa Cruz de la Sierra, que hasta ahora seguimos totalmente ignorados por quienes escriben los hechos de modo descomedido, interesado y parcial, siendo mi persona presidente del bloque universitario popular, BUP, cuando sostuvimos y ganamos ante la GULFO-ILCO. La tesis que reinterpretó los términos del código Davenport suscrito entre esa empresa norteamericana y el gobierno boliviano. Esa fue una gestión noble y generosa de nuestra parte para con el país, sin que medie la propaganda u otros ocultos intereses de nacionalizaciones onerosas, toda vez que nuestra acción se efectuó patrióticamente sin que a Bolivia le cueste un solo centavo de compensación. Así de simple, claro, cierto y sobre todo, honesto, y si hay alguien que intente refutar lo que afirmo, estoy presto a demostrarle la verdad que ignora. Los entes tenebrosos nos hacían su morbo infernal sin antes arremeter con terríficas tropelías. Los demonios, que de hecho son asexuados, esto es, de género atrofiado y pervertido, entre tantas diabluras que ejecutan todos los días y a cada instante, pues de otro modo nos hacían su apetito de maldad, mienten, tergiversan, insultan, denigran, atropellan, roban, matan, fornican, adulteran, hechizan, se drogan, en fin, cometen toda clase de vicios con los cuales, ganan grados cada vez más infernales, como es el caso del ente tenebroso que de modo terrícola se llama Ángela Lozano, a quien aún no he bloqueado, y la prueba evidente es que sigue con sus patrañas interfiriendo mis nobles actividades, pero que con un insulto más que profiera, tengo todo el derecho y la libertad de quitarla de mis contactos, pues mi obra es para servir, y no como pretende la susoicha, falta de lozanía espiritual, quien con ardiente delirio tenebroso, busca inútilmente envolverme en su terrífica estratagema, para que descuide la misión de mis mensajes concienciales, con los cuales arengo a los humanos que emprendan el camino de retorno triunfal hacia el Padre Celestial. Reitero que si una sola vez más prosigue con sus improperios, la borraré de mi lista, no sin antes de velar públicamente su horripilante nombre. Por negligencia indolente de los tres niveles de gobierno, hoy amanecieron dos desamparados muertos por hipotermia. Con el invierno adelantado en el hemisferio sur, hoy se ha experimentado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, extremas bajas temperaturas, que solo en esta ciudad, lamentablemente, ya se cobró esta madrugada el deceso por hipotermia, de al menos dos desamparados que no encontraron refugio donde guarecerse, mientras que los tres niveles de gobierno en el país están absorbidos en tiempo y gastos, gestando como anfitriones la concentración de dirigentes políticos mundiales del llamado grupo 77 con el añadido de China. Los demonios siempre se valen de embustes, intrigas y calumnias, actuando con pasmoso infernal cinismo, propio de sus vilezas. El cobarde anónimo que escribe el embuste en el enlace al que hace referencia al infeliz demonio en forma inhumana que es conocida entre los terrícolas como Ángela Lozano y que ahora de velo su nombre infernal como Sataneja, con seguridad es un diablillo muy bien pagado por algún sistema infernal al que debe pertenecer, no tiene capacidad alguna para sostener sus temerarias afirmaciones, ya que jamás podrán probar, por no existir nada que ni siquiera fraguado puedan sostener contra mi persona o mi ser, y quien quiera enfrentarse ante la ley, que se desenmascare para que lo someta primero a la justicia humana por injurias y calumnias penadas por ley, y luego a la divina, donde aprenderá que quien miente, pecando contra la solemnidad del Padre, no permanecerá en impunidad, pues será juzgado y condenado, en concordancia con la gravedad de sus delitos. Cualquier intento por desprestigiarme, caerá en la ridiculez de la insolvencia moral, toda vez que jamás he actuado de forma indecorosa, deshonesta, delictiva o criminal, como quienes me quieren asociar con sus marcados, públicos, repugnantes y vergonzosos vicios. Las nobles aspiraciones humanas se tornan inabordables cuando se subsiste sin la gracia de Dios. Debido a que la humanidad ha distorsionado su original naturaleza, la cual fue creada con un diseño de ingeniería suprafísico correspondiente a la omnisciencia divina, que otorgó al hombre su propia imagen y semejanza para que sano y virtuoso se desenvuelva triunfalmente domenando sabia, noble y prudentemente cuanto le rodea, viviendo en completa armonía, felicidad y abundancia, merced al equilibrio entre materia y espíritu, lamentablemente justo por haber perdido el norte de su inmortal destino, carente de visión y ánimos para revertir sus innumerables frecuentes errores, padece como involucionante especie las calamidades karmáticas más anudas, que de una u otra forma lo enredan en el telar tenebroso que astutamente le tienden las ramificaciones egoicas incubadas interiormente, en maridaje infernal con los vicios que exteriormente campean sin freno aparente. Sin embargo el martirologio purgatorial en el cual se hallan aprisionadas las almas que subsisten en los mundos periféricos, tiene una eficaz como contundente solución o salida, cuando el sincero contrito descubre que su peregrinaje existencial estaba ocurriendo de modo equivocado, emprendiendo consecuentemente el revolucionario tránsito por la vía directa, con sus maravillosas ocho virtudes, abriéndosele los ojos a la plena realidad que yace potencialmente en su propia naturaleza, siendo el motor impulsor de sus nobles anhelos, búsquedas y esperanzas, que lo conducirán gloriosamente a ser uno con Dios del Altísimo, esto es, la criatura redimida, ya retomada su original vestidura, transponiendo todas las limitaciones propias de leyes físicas, se une en apoteósica simbiosis con el propio creador. Felicidades madres de Bolivia y del mundo entero. Hace 202 años, un día como hoy 27 de mayo, ocurrió en Cochabamba un memorable acto heroico comandado por valientes mujeres, constituyendo su gesta gloriosa concluida en martirologío, el cruento preámbulo, entre varios otros movimientos similares ocurridos a lo ancho y largo del territorio de la entonces audiencia de Charcas, que luego se llamaría República de Bolívar, en virtud a las definitivas batallas comandadas desde el norte por Bolívar y Sucre que consolidaron la independencia de la tierra que llegó a denominarse casi por dos centurias como República de Bolivia. Es en virtud y reconocimiento al sacrificio patriótico de las heroínas de la coronilla que en nuestro país se celebra este día como el Día de las Madres, por lo cual, con inmenso respeto, veneración y amor, por todas las Madres Bolivianas en especial y del mundo en general, envío me cariñosa felicitación por el gran ser, que aparte de sus innumerables virtudes, colmadas de ternura, dulzura, belleza y don aire, son gestoras desde sus bendecidos vientres de la maravillosa vida humana. Otro recordado acto significativo para la historia del país y de Santa Cruz en especial, ocurrió en este mismo día hace 30 años, cuando por la visión de un ciudadano emprendedor, abogado, político, escritor y revolucionario, como fue ya extinto y entonces alcalde de la ciudad, Óscar Barber y Justiniano, se crearon las novedosas alcaldías de barrio, medida que constituiría el comienzo de la acción popular desde las zonas hasta entonces marginadas, para participar activamente del acontecer sintetizador de una nueva sociedad, que aún atientas pues permanece en pañales, tiende al despertar hacia la realidad que le otorgará finalmente. Libertad, prosperidad, justicia y armonía. A continuación transcribo dos temas escritos anteriormente con referencia a estas dos remembranzas por el día de hoy. Domingo, mayo 26 del 2013. Felicidades a las madres en general, celebrando su glorioso día en Bolivia. La celebración del día de las madres en Bolivia se recuerda a todos los 27 de mayo cada año, en homenaje a las heroínas de la coronilla que se levantaron valientemente atrincheradas en el cerro de San Sebastián en Cochabamba, armadas de palos y cuchillos contra la colonia española, cuando las fuerzas patriotas habían declinado su accionar guerrero en virtud a la apabullante poderío militar de las fuerzas realistas, entonando el estribillo que las mantuvo en resistencia precaria, diciendo en coro. Si no hay hombres, nosotras defenderemos y lucharon ferozmente hasta ser brutalmente asesinadas. En Buenos Aires, Belgrano ya consolidada a Argentina como nación libre, hacía recitar a la tropa en homenaje de las valerosas mujeres cochabambinas. Gloria a Dios, han muerto todas por la patria en el campo del honor hoy, por ser domingo, aprovecharán las familias en Bolivia, por adelantado, para llevar a cabo el festejo a sus valerosas madres, quienes tienen el cotidiano heroísmo de contribuir a la sociedad toda, desde sus hogares, formando ciudadanos nobles, valientes, honrados y virtuosos, para que algún día el ejemplo de heroísmo de las patriotas que ofrendaron sus vidas en 1812, fructifique pronto en la germinación de una rebeldía pacífica, pero efectiva e inmediata, aunque esta vez triunfal con el poderoso e invencible Aims a que nos legara Gandhi, contra todo aquello que signifique dictadura u opresión. Morir antes que esclavos vivir. Domingo, febrero 16 del 2014. En breve se cumplirán 30 años del jisunu que hizo brotar la conciencia de pueblo soberano desde los barrios cruceños que permanecían marginados. La verdadera acción revolucionaria que despertó del sopor a quienes se mantenían relegados en la marginalidad de las barriadas cruceñas y de Bolivia en general, ajenos como se encontraban de la ecuanimidad que debe imperar en toda sociedad consciente para poder experimentar una convivencia civilizada y armónica, devino triunfal un 27 de mayo del año 1984, cuando sinió pretenderlo ni maquinarlo como suele suceder para estos casos, resulte elegido como el primero y único presidente de los consejos municipales de barrio en Santa Cruz de la Sierra, cargo que ejercía adonoren durante seis activos meses en pro del bien común de la población, sin alentar los despropósitos que surgen, muy comunes en la política boliviana, que rayan en la delincuencia y la criminalidad, o al menos en la discriminación y los atropellos vandálicos, que ignoramente son ejecutados desde el poder, en lugar de servir con voluntad, sabiduría y eficiencia, terminan dividiendo y enfrentando a los pueblos sin permitirles gozar el ansiado progreso que se merecen. Gracias por su gentil paciente atención. Hagamos de la existencia vivida con amor un verdadero edén celestial. Carta de Einstein a su hija. En una carta dirigida a su hija, Albert Einstein hace una revelación donde le muestra al mundo la fuerza mayor encontrada en el universo. Esa fuerza sustituye la masa o materia y deja esa fuerza en libertad. La fuerza se expresa como una mutual, que como la luz, se expresa tanto en vibración como en partícula. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E igual MC2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre. Albert Einstein me tomó la libertad de retransmitir la carta que presuntamente escribiera a Albert Einstein a su hija, para después darla a conocer oportunamente, transcurrido que haya sido el tiempo prudente, en la esperanza cierta de que, una vez madurada la comprensión del humano terrestre, tuviese la sabiduría e integridad de descubrir al fin la energía del amor, que es la expresión materializada por los infinitos mundos de la creación, de la esencia misma de Cristo, mediante la cual se encuentra con posibilidad de transitarse dignamente sus virtudes, pues constituyen el camino, la verdad y la vida, que ciertamente conducen a Dios. Y aunque resultara apócrifa la autoría referida a Einstein de tal carta, no deja por eso de ser una poderosa e innegable verdad el contenido de sus acertos, y ojalá que, como un legado a los humanos en la Tierra, el Altísimo permita revelar así de simple y natural como en tal mensaje, la belleza y poder de los misterios del Ultra, para que recuperada nuestra capacidad de imaginar de modo inocente, puro y creador, volvamos a ser niños, iniciados o auténticos hijos del Creador, haciendo de la existencia un feliz edén celestial. El noveno arrepentimiento de Pistis Sofía Cuando el calentario común aún vigente en esta esfera terrestre marca el día de hoy como jueves, mayo 29 del año 2014, voy a transcribir en favor de quienes les pueda valer su contenido, un importante fragmento de mi develación de Pistis Sofía, inherente al noveno arrepentimiento del alma humana, descrito en el presente acápice del capítulo 52 de la Sagrada Biblia Gnóstica Esenia, la cual fue completamente revelada por mi ser hace exactamente cuatro lustros, en virtud a las sagradas leyes del 4, 8 y 13, comúnmente temidas por los simples mortales, que subsisten en dolor y miseria sin saber para qué viven o cómo trascender sus aflicciones, y mueren totalmente inutilizados por las exigencias existenciales, sin los merecimientos de reconocer, despiertos, los escenarios que deambularán en otras dimensiones fuera ya de la materia deteriorada. Y quienes presuntamente esperaban las luces de estos misterios puestas al descubierto como lo hice desde décadas atrás y lo sigo haciendo generosamente al día de hoy, permanecen durmiendo, ya no solamente el sueño de los justos e inocentes, sino la pesadilla de los injustos y pervertidos, que ni buscan, ni dejan buscar, ni siguen, ni dejan seguir, ni alcanzan, ni dejan alcanzar, los tesoros del Edén celestial que potencialmente llevamos todos en nuestro incontaminado interior. Capítulo 52 52.0, Jeú Micael encomienda a Santiago. 52.1, Jeú encomienda a Santiago y promete el primer lugar a sus discípulos texto original. Cuando Santiago hubo dicho esto, Jeú le replicó. Bien dicho, y finamente, Santiago. Esta es la solución del noveno arrepentimiento de Sofía. Amén, amén, os digo. Vosotros seréis los primeros en el reino de los cielos, ante todos los invisibles y ante todos los dioses y ante todos los regidores que están en el décimo tercerón y en el décimo segundoón. Y no solamente vosotros, sino también cada uno de aquellos que cumplan mis misterios. Develación. El noveno arrepentimiento no podría llevarse a cabo felizmente si acaso aún no se domina la ciencia de Santiago, la suprapotencia transmutativa, siendo esta la causa precisa e inexcusable que permite a todo discípulo del Cristo cósmico constituirse entre los primeros habitantes del reino de los cielos, incorporándose a la par de todos los inmanifestados dioses que rigen los superiores destinos de la inmortalidad, ofreciendo este supremo atributo a los valerosos adeptos que por debajo del on trecebregan con Marte y Nectuno, Toriwotan, Tunupa y Sahama, por alcanzar el valle de Ja, Walaya, Yayagua. Texto original. Cuando terminó de decir esto, añadió. ¿Comprendéis de qué manera discurro con vosotros? Develación. Quienes me estén siguiendo hasta aquí ordenada y correctamente, que portento de singular paciencia y anhelo místico. Entenderán ahora de qué maravilloso modo lo intrincado que parecía el conocimiento, resulta de fácil interpretación y asimilación. Esto se hace posible gracias a la intervención de los elementos claves de Tauanaku y su majístico entorno, cuyo desciframiento mi ser posee la autoridad idónea para realizar, pues mi materia corporal es viviente encarnación de su arquetípico ejecutor, esto es Ñoque o Metratón, quien tiene la potestad de recrear en un eterno ahora todo lo que le es inherente, y que no lo es, tanto aquí en la tierra como en los infinitos espacios. Los que en su pleno derecho duden del acerto axiomático que aquí expongo, les puedo adelantar que hay en de los tiempos, y cuando en esta esfera al fin ya se disponga de medios científicos de investigación superior, deberán reconocer sus insostenibles hierros. ¿Cuándo será? Sólo Dios sabe. Pues a Legó le encanta mantener la ilusión y el engaño. 52.2, María interpretó las palabras de G.U. Texto original. María se adelantó de nuevo y dijo, Sí, oh Señor. Esto fue lo que tú nos dijiste anteriormente. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los primeros entonces, quienes fueron creados antes que nosotros, son los invisibles porque ellos se levantaron aún antes que la humanidad, ellos y los dioses y los regidores. Y los hombres que habrán de recibir los misterios, serán los primeros en el reino de los cielos. Develación. María constituye el poder íntimo de cada iniciado que tiene en su condición de alma iluminada la capacidad interpretativa de los misterios, y es así que afirma en su magistrado develación que los más grandes dioses, habiendo sido los primeros seres invisibles del reino de los cielos, elevados que fueron por sus dones de impecable inocencia, quedarán relegados a segundo plano, ante el ímpetu insurgente de los calificados seres que se ubicarán en primera fila en el pleroma, merced a la sabiduría y experiencia adquiridas más allá del bien y del mal. Texto original. Jeú le dijo a ella. Bien dicho, María. 52.3 El arrepentimiento de Sofía es aceptado. Jeú es enviado para ayudarla. Jeú continuó de nuevo y dijo a sus discípulos. Sucedió entonces, cuando Sofía hubo proclamado el noveno arrepentimiento, que el poder con rostro de león la oprimió de nuevo, deseando llevarse todos sus poderes. Ella lloró de nuevo a la luz diciendo. Develación. Ante la pertinencia de la legión egoica de proseguir con sus ataques opresivos, no obstante que Pistis Sofía ya está a punto de adquirir su realeza divina, es menester a la materia que le porta, volver a descender a la novena esfera y desde allí, reiniciar su arrepentimiento, que esta vez estará sujeto a un exigente como más sutil examen. Con amargo llanto por la presión probatoria, el alma humana clama, diciendo. Texto original. Oh luz. En quien yo he tenido fe desde el principio. Por cuyo amor he soportado estos grandes dolores, ayúdame. Y en este momento su arrepentimiento le fue aceptado. El primer misterio la escuchó, y yo fui enviado por su mandato. Vine a ayudarla y a guiarla fuera del caos, a causa de que ella se había arrepentido, y también a causa de que ella había tenido fe en la luz y había soportado estos grandes dolores y estos grandes riesgos. Ella había sido engañada por el semidios obstinado, y no había sido engañada por nada más. Y fue salvada a causa de su fidelidad a la luz en la cual ella había tenido fe. Por esta causa entonces yo fui enviado por mandato del primer misterio para ayudarla en secreto. Pero sin embargo no fui aún enteramente a la región de los eones. Sino que pasé bajo ellos, sin que ningún poder lo supiera, aún aquellos del interior de los interiores o del exterior de los exteriores, menos el primer misterio. DEVELACIÓN. Si el iniciado mantiene serenidad paciente ante las dolorosas pruebas que la vida presenta, y vaya que son plagadas de zozobra y consternación. Y se escuda en la gracia teniéndose en la luz, el Padre bien amado en premio a la ardua como constante labor, envía al Hijo misericordioso como su Cristo interno para liberarlo del caos inferior, pues gracias al sentido arrepentimiento, su acrisolada fidelidad a la castidad, y a causa de que fue por engaños de obstinado que el hombre en su candidez desobedeció al Creador, merece a estas alturas alcanzar la anhelada salvación. Y el Libertador envía a su par, el Tunupa íntimo, el Salvador gemelo, el Consolador, Prometeo, etc., hasta el mismísimo caos inferior, camuflado entre los egos pasionales, pasando desapercibido entre las tinieblas y actuando con su fuerza erótica trascendental para auxiliar al alquimista, y en su estrategia misericordiosa, omite participar sus planes a los invisibles telosones, incluido el inefable, o solicitar consentimiento a los regidores de los eones, pues en su reservado accionar se halla la táctica del ingenioso desdoblamiento en su condición de Cristo Rojo, con cuya intervención, la simbiosis madre-hijo, gracia más amor igual poder, logrará el triunfo final. Texto original. Y supo que yo provenía de la altura de las alturas, en cuya luz ella había tenido fe desde el principio. Sofía entonces tomó coraje y anunció el décimo arrepentimiento diciendo. Develación. Como el Cristo Salvador baja al caos para auxiliar a Sofía desdoblado en su condición del gemelo Tunupa, y toda vez que obstinado ya había engañado a ésta haciéndose pasar por la luz, el Señor del Pleroma, aún en su condición del Consolador, con gran compasión hacia ella, brilló en los infiernos de Plutón con una excelencia superior en diez mil veces con relación al plagiador que presume aspecto de león de la ley. De este modo, Pistis Sofía supo que estaba ante la magnificente presencia del Salvador íntimo, en quien siempre ella había tenido fe y ante quien clamaba por celestial auxilio. Después de la primera impactante impresión, recuperada su valentía, dijo su décimo arrepentimiento así. Para desenmascarar y derribar tiranías camufladas, suficiente es el accionar revolucionario y humanista de un ser consciente. Nada es definitivamente más funesto para una sociedad determinada, que una persona tenida como digna y ejemplar, permanezca insólitamente cobarde e indolente, sin propiciar una acción reivindicatoria de la moral en el medio que habita, donde la inequidad, la tiranía y la corrupción han usurpado ladinamente la autenticidad humanista de gobernar sabiamente mediante preceptos nobles y trascendentes, para distorsionarla con actos y costumbres bestiales, exentos de espiritualidad e idealismo constructivo. Liberados de vicios, recuperemos la autenticidad de revivir. Cuando en un medio social deshumanizado se ha convertido en hábito involucionado, recurrir a decir es y hacer es soeces e inescrupulosos para hacerse escuchar malentender, urge la acción revolucionaria de rescatar la belleza moral de la espiritualidad trascendente, que pone al descubierto los ardides y estratagemas del maligno empoderado y sinoponente visible de cuanto pervertido acontece por doquier en el mundo, recuperando para la humanidad la autenticidad de la vida, que es todo un arte, filosofía, ciencia y mística, para habilitar en favor de los dignos merecedores, la vía cierta para disfrutar plenamente de salud, amor, sabiduría, prosperidad y triunfo, virtudes que en su conjunto sintetizan la idónea felicidad, tanto para los mortales como también inherente a los divinos. Venerable Maestro Kumarasico. Arcaom Zanoni Fidluz, el Tabamanu. David Servate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor.